¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de FC Mobile. Chicos, en esta ocasión le damos inicio a una nueva sección, a una nueva serie en el canal usando full equipos. Así que si tenés un full de un equipo, una selección o algún evento que quieras armar y que lo suba al canal, podés hablarme por Instagram que es SFusionbajo, va a estar en la pantalla y en la descripción de este video. Pero bueno, este es el primer full y vamos a estar haciendo con la cuenta de Luis. Es un full recontra potente de full iconos, lo más actualizado posible y que tiene un rendimiento fenomenal. Así que dicho esto, vamos a ver los jugadores que conforman este full iconos. Vamos a empezar cambiando jugador por jugador desde el arco, vamos a cambiar a Dudek, vamos a ver quién va a ser el portero porque podía ser Van Der Sar, pero no. Vamos a tener a Gianluigi Buffon, el arquero con mejores estadísticas en todo el juego. 171 puntos de estirada, 170 de reflejo, 166 de colocación, es una auténtica bestia. Mide 1,92m que bueno, no es la mejor altura, pero bueno, con estas estadísticas la verdad que ataja todo igualmente. El defensa central, el primero chicos, vamos a poner a Rio Ferdinand. Ahí estamos, Rio Ferdinand del evento de Salón de Leyendas, una auténtica cartaza. 116 puntos de ritmo, 158 de defensa, 140 de físico, aparte lo tiene al máximo con 30 entrenamientos. Y su acompañante va a ser la carta de Nemanja Vidic Retro Stars, también otra gran carta de 1,90m. Muy rendidor, con 113 de ritmo, 160 de defensa, 146 de físico, buen rendimiento en defensa y en ataque, buenos rasgos. Completísimo este Vidic realmente. Y vamos a ver también a los laterales chicos, que el primer lateral va a ser la carta de Carlos Alberto, una auténtica bestia. Tiene todo lo necesario para ser de los mejores del juego. También del evento de Salón de Leyendas, con buen ritmo, buena defensa y buen físico, buen rendimiento en ataque y en defensa. Bueno, a ver, es un lateral que ataca más de lo que defiendo, pero la verdad que no se posiciona mal. El lateral izquierdo va a ser la carta de Ashley Cole Retro Stars, otra bestia, son todas buenas estas cartas. 144 de ritmo, 150 de defensa, 111 de físico, alto y alto en defensa y ataque, se lanzan las entradas y tiro de fuera de juego como rasgos. Y ya quedaría conformada la línea defensiva y el arquero, así que vamos a ver el mediocampo que es exquisito. El MCD va a ser la carta de Petit, con 107 de media, una auténtica bestia. El mejor MCD, o de los mejores en mi opinión, que lo tiene al máximo con 27 entrenamientos. 119 de ritmo, 147 de defensa, 134 de físico, una bestia realmente. Y el primer MC va a ser la carta de Ruth Gullit, chicos, una auténtica máquina. El icono de la Eurocopa, 120 de ritmo, buena defensa, buen regate, buen físico, buena altura. 5 de Pimalo, 4 de Filigranas, es de los mejores. Al menos para mí, es mi MC favorito del juego. Tiene todos los rasgos, aparte que rinden, como regateador veloz, creador de juego. Una bestia Gullit. Cada carta que saca, la verdad que es buenísima. Y el acompañante va a ser la carta de Patrick Vieira, 106 de media. Ni siquiera la versión de 99, no, no, no. 106 de media al máximo, estadísticas brutales. Este es un MC un poquito más defensivo que Gullit. Pero bueno, rinden muy bien igualmente en ataque y en defensa. Tiene buenas estadísticas. Y ya quedó el mediocampo. Vamos a ver la delantera, porque tenemos unas joyitas, pero tremendas. El extremo izquierdo, vamos a poner a la buena carta de Titi Henry, chicos. Titi Henry y con Eurocopa, que tiene buen ritmo, tiene buen regate, tiene buen tiro, tiene buen físico, tiene buenos rasgos. En esta ocasión tiene hasta regateador veloz, que es difícil encontrar cartas con tan buenas estadísticas y regateador veloz hoy en día. Es muy bueno, también puede ser extremo derecho y delantero. Pero bueno, delantero ya tenemos, chicos. Y encima tenemos dos buenos, nos vamos a tener que decidir por uno. Entre Eusebio y Nazario, yo voy a poner a Ronaldo Nazario, chicos. Sí, la bestia, el Gurdunazario. A Eusebio lo voy a poner de suplente igualmente. Nazario también con estadísticas increíbles, buen ritmo, físico, tiro y regate. 5 de pie malo, el mejor delantero del juego sin dudas. Bueno, a ver, igual ya salió Mbappé de 117 de ritmo. Le da pelea, pero bueno, Nazario es muy completo igualmente. Y el extremo derecho va a ser la primera vez que lo voy a probar nuevo en el FC Mobile 25. Y sí, chicos, estoy hablando de la carta del señor Gareth Bale. 108 de media, vamos a poner de paso a Eusebio como suplente. Miren lo que es este equipo, vamos a ver las estadísticas de Bale porque lo tiene al 30. 166 de ritmo, es una locura. 157 de regate, 103 de físico. Es verdad que tiene 3 de pie malo, que puede ser su desventaja. Pero bueno, igualmente las estadísticas son increíbles, con 176 de agilidad. Una locura. Y este sería uno de los mejores, por no decir casi el mejor, full iconos que hay en todo el juego. Me parece muy potente para arrancar esta serie. Y ahora vamos a estar jugando un partido cara a cara para ver qué tal rinde. No olviden que si les está gustando el video, dejar un buen like y suscripción con campanita activada para saber que les gusta esta serie y traerles más capítulos. Ya tenemos rival encontrado. Cabe aclarar que estamos jugando en más de un millón de copas, campeón FC3. Así que no es una mala división, digamos. Hay gente con buen nivel, miren el equipo que se carga al rival con cartas maxeadas y demás. Así que vamos a ver realmente cómo rinde este equipo. Juega la primera pelota Nazario. Vamos a jugar con Thierry Henry. Abrimos un poquito de juego. Recupera bien Ashley Cole. Buena recuperación de Ashley Cole. Mal pase que hice con Gullit, pero no pasa nada. Recuperamos. Ahí la tiene Thierry Henry. Thierry Henry con Nazario. Nazario que se va con el tacón a tacón. Cómo acelera este Nazario. Vamos a hacer un amago de tiro abierto. Penal, 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 penal. Bueno. Nazario que gana un penal. Falta del rival. Espero pegarla bien. Le voy a pegar fuerte arriba a la derecha. A ver si la clavamos. Golazo. Chicos. Primer gol del video. Lo hace Nazario de penal. Bueno. Podría haber sido un mejor gol. Pero bueno. A ver. El rival me pegó. Me pegó. La repetición que se ve horrible. El juego este no arregla las repeticiones. Bueno. Primera persona vimos cómo nos comimos ese pelotazo. Gol del equipo. 1-0. Buena jugada. Ahí nos habíamos mandado una pequeña cagada con Gullit. Perdimos la pelota. Pero se recuperó rápido. Este equipo es muy rendidor. Chicos. La tiene el rival con Walker. Se la pasa a Riquelme. La tiene Juan Román. Riquelme. Demuestra Román. Ahí está Riquelme. Ferdinand que intenta defender. Bien. Ferdinand. Bien. Ferdinand. Salimos jugando rápido. Vieira. Ojo. Ojo. Que las contras con este equipo son una locura. Se la quiero dar a Gareth Bale. Voy a tirar un biciclete y salida. A ver qué tal este ritmo. A ver. Gareth Bale. Gareth Bale. Uy. Es una bala. Uy. Gareth Bale. Chicos. 2 a 0. Uy. Este Gareth Bale. Es terrible. Chicos. El full. Y con os. Está rompiendo el rank. Media hora de partido. Ya dos goles. Gareth Bale que deja tirado en el piso a Teo Hernández. Si no me confundo. Es él. Y nada que hacer para su defensa. Otro golcito. Kyle Walker que juega por la banda. El rival pierde una pelota y yo me voy a la contra. O sea. No la voy a dudar chicos de irme a la contra de una. Ahí va con Eusebio. Buen pase al rival. Buffon. Buffon que saca un pelotazo mano a mano. Tremenda tajada del arquero. Grande Gianluigi Buffon chicos. Eusebio. Tiene la última al rival chicos. El árbitro agrega dos minutos más. Y no. Ferdinand que corta. Me cobró falta. Ah bueno. Me cobró una falta. No sé de qué. Pero bueno chicos. A ver. Tiro Lille para el rival que me parece que va a terminar el primer tiempo. Ahí está. La tiene Rodri. Y efectivamente nos vamos al descanso. 2 a 0. Ganando con Golden Asario y Gareth Bale. Saca al rival para el segundo tiempo. Vamos. Vamos. Que mueva. Que mueva. Ahí está. Baratskelia. Eusebio. Enrique sigue presionando. Es buenísimo tía Ríe Enrique. Y encima una carta que tiene un buen precio para comprar en el mercado. Eusebio. Hace un poquito de tiki-taka al rival. Riquel. Me va a querer jugar de vuelta ahí. No. Sigue con Eusebio. Baratskelia. Carlos Alberto. No. Pinal de Carlos Alberto. Bueno. A ver. Buffon. Buffon. Te lo comes. Te lo comes. Buffon. Te lo comes. Te lo comes. Ay. Le pegó bien al rival. Le pegó bien. Le pegó bajito. Por más que creo que adivine el lado. No sé si va a poder atajarlo. Pero bueno. No pasa nada. Carlos Alberto. De Paul. Bueno. 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 El rival se está motivando. Me tira centro. No. 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 No me tire centro. Por favor. Dale Bale. Dale Bale. Se la pellizcan un poquito. Pero no pasa nada. Ahí está. Bale. Falta contra Gareth Bale. Nada. Dice el árbitro. Bueno. El árbitro dice. Siga. Siga con esa. Genial el árbitro chicos. Increíble. Increíble. Se viene Eusebio. Me lo va a empatar. Me lo va a empatar. Ashley Cole. Es buenísimo Cole. Es buenísimo Ashley Cole. Pedazo de defensa de nuestro lateral izquierdo. Ahora se viene el córner del rival. Le va a pegar ahí. Cuidado que se viene arriba el rival. Se viene ahí. Cuti Romero. Petit que saca. Patrick Vieira. Ahí estamos. Con Thierry Henry. Buenísima Henry. Ay chicos. No lo puedo creer. Bueno. Se me trabó por los últimos minutos de partido a la grabación. No puedo creer este fail. Pero bueno. A ver. Tuvimos el partido prácticamente completo. Los últimos 10 minutos de partido igualmente no pasó nada. Una jugadita de Bale. Que no pudo terminar en nada. El rival que se puso casi que hacer tiempo. Entonces no pasó nada interesante. Pero bueno. Ganamos 2 a 1 con este full iconos. Nazario y Bale. Los autores del gol. 10.000 copas más para esta cuenta. Y la verdad. Bastante disfrutable. Obviamente ustedes no van a ver el partido completo. Completo. Tuvo cortes. Pero del equipo se siente muy bien. Cartas muy potentes. Con Gareth Bale. Nazario y Henry en la delantera. Es un disfrute total. Así que díganme. ¿Qué puntuación le gana este full iconos? ¿Y cuál les gustaría ver en el canal? ¿O si tienen alguno que les gustaría que pruebe en su cuenta? Sin mucho más que decir. Hasta acá llego yo. Gracias por el apoyo. Nos vemos en la próxima. Ahora sí. Chau. Chau.